Hola a mi familia que viene esta noche, la primera vez. Para todos los cabrones que están aquí parados hoy. Para las familias de todos los músicos. Amigas y todos ustedes cabrones que son nuestra familia. Amigas y todos ustedes cabrones que están aquí parados hoy. Amigas y todos ustedes cabrones que están aquí parados hoy. Amigas y todos ustedes cabrones que están aquí parados hoy. Amigas y todos ustedes cabrones que están aquí parados. Amigas y todos ustedes cabrones que están aquí parados. Amigas y todos ustedes cabrones que están aquí parados. Amigas y todos ustedes cabrones que están aquí parados. Amigas y todos ustedes cabrones que están aquí parados. Amigas y todos ustedes cabrones que están aquí parados. Amigas y todos ustedes cabrones que están aquí parados. Amigas y todos ustedes cabrones que están aquí parados. Amigas y todos ustedes cabrones que están aquí parados. Amigas y todos ustedes cabrones que están aquí parados. ¡Aquí va a acercar el corazón, un adicto cabrón, gracias a ustedes niños, un año, un año y por lo que vengan gracias a ustedes! ¡Aquí va a acercar el corazón, un adicto cabrón, gracias a ustedes niños, un año y por lo que vengan gracias a ustedes! Gracias.